Las crisis sin lugar a dudas nos ponen a prueba, pero también hacen que nos unamos aún más. Vamos a conocer esta historia. Acompáñame. Siete meses han transcurrido desde el desbordamiento del río La Coyotera, una inundación que marcó la historia de nuestro municipio. Sin embargo, sociedad civil y gobierno han trabajado para la rehabilitación y protección de las viviendas más afectadas como consecuencia de este desastre natural. No tengo palabras para describir el sentimiento que tuve ahorita que entré, le decía Pepe, la inmensa diferencia de cómo entramos aquella vez en esta emergencia. Fueron lluvias atípicas, fueron lluvias que nos dice Conagua, que en mil años no las esperaban. Pero después de toda esta tragedia, pues vemos lo que viene. De verdad que quedó hermoso cómo dejaron este condominio. La verdad su inversión subió muchísimo. Como dicen después, de la tormenta viene el sol. Y ver cómo ya dejaron su condominio, de verdad me da mucho orgullo, mucha alegría, porque es en donde vivimos y la casa es lo más importante de todos. Gracias. Gracias. Quiero agradecer a título personal y en nombre de los vecinos a nuestro presidente municipal y su gente allegada por los apoyos y asesorías brindadas para mitigar una inundación en nuestro edificio. Por lo cual, les pido un fuerte aplauso para Enrique y su gente. Los trabajos de rehabilitación en este condominio en Hacienda del Ciervo, incluido el muro que se construyó, fueron analizados por Protección Civil y avalados por el sistema de aguas de Whisky Lucan para evitar una catástrofe. Nuestro alcalde, así como el director de Sistema de Aguas, Víctor Baez Melo, recibieron un reconocimiento por las atenciones proporcionadas ante estos sucesos. Nuestro suceso demostraron un grado de humanidad y profesionalismo digno de reconocer. Por lo cual, agradecemos extensamente su gestión e intervención en la rehabilitación de nuestro municipio. Atentamente, el Comité de Vigilancia. Bueno, estamos muy contentos, ¿no? La verdad que nosotros trabajamos y apoyamos en todo lo que estuvo a nuestro alcance. Estuvimos todo el tiempo aquí y hoy en día, bueno, nos damos cuenta que con perseverancia, trabajando juntos, trabajando juntos el gobierno y la sociedad, podemos llegar a este tipo de resultados, ¿no? Ese es, creo que, el camino que ha seguido nuestro presidente Enrique Vargas. Y bueno, eso fue una prueba más de que estamos trabajando para la gente y Whisky Lucan va por buen camino. Amigos, pues esta situación, sin lugar a dudas, nos lleva a acercarnos más a nuestras autoridades, que han demostrado que están ahí para servirnos y para confiar en esta administración que está haciendo bien las cosas. Mi nombre es Janine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan. ¡Gracias!